Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra del palmeras Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de tigres vencerá a palmeras Demuestra tu apoyo con un like si crees que los tigres avanzarán hasta la gran final Crack, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traeremos en directo el partido entre tigres y palmeras Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y también suscríbete Y también porque no comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de tigres Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video Y bueno banda partidazo de poder a poder tendremos el día de hoy Cuando el equipo de tigres busque aprovechar su buena condición y trate de ganarle al palmeras En las semifinales del mundial de clubes En partido correspondiente a la gran semifinal del mundial de clubes Amigos este partido se llevará a cabo el día domingo 7 de febrero a las 12 del día hora del tiempo del centro de México Así es cracks el equipo de tigres es el vigente campeón de la CONCACAF Y es que se encuentra prácticamente a solo un partido De convertirse en el primer equipo del área de CONCACAF En meterse a una final de un mundial de clubes Cracks si no es una gran oportunidad para el equipo de tigres Pero esto amigos no será nada fácil Ya que enfrente tienen a un gran rival Vigente campeón de la copa libertadores Cracks el equipo de tigres se le vio bastante bien en los cuartos de final Donde se midieron al Hyundai Logrando remontar para vencerlos 2 a 1 Con doblete de Guignac Por otra parte amigos tenemos al conjunto de palmeras Los brasileños Como ya se los mencioné Es el vigente campeón de la CONMEBOL Después de levantar el trofeo de la copa libertadores Apenas el sábado pasado Cuando lograron vencer 1-0 Al equipo de Santos Con un gol al minuto 99 Cracks ciertamente esa final de la copa libertadores Entre Santos y palmeras Fue bastante floja Y también fue bastante aburrida Por lo que el día de hoy amigos El equipo de tigres Puede aprovechar ese buen ritmo Y por qué no Tratar de salir a buscar el gol En los primeros minutos Y bueno amigos Dicho todo esto El partido de semifinal del mundial de clubes Entre tigres y palmeras Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Va por la señal de Fox Sports 2 A partir de las 12 del día Hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos Se verá por la señal de Fox Deportes A las 10 am Hora del pacífico Y a la 1 pm hora LST Muy bien si no cuentas con estos canales No te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo De YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos por un próximo video Por un próximo video ¡Suscríbete al canal!